Yo soy la fila de la mía mamá Soy un astrojo de verdad Y un filo de Troya Veneza, veneza, veneza Vino preparado, vino las paletas Vamos unidos hasta Italia Quiero comprarme un cuchillo a rayas Pasaremos de la magia Nos bañaremos en la playa Vamos unidos hasta Italia Quiero comprarme un cuchillo a rayas Pasaremos de la magia Nos bañaremos en la playa